Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que te ojalá a mi lado, a veces me acaríceme de tu calor Cierra los ojos bien y solamente pido un deseo Para que tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle Pero que están equivocados, no saben lo que dicen, están confundidos Yo no soy lo que dicen, yo no soy maleante, yo no soy maleante Tú sabes muy bien que yo quiero amarte, no llores No sueltes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre yo estaré Por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre yo estaré Al callao Alerta, pendiente, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, pues camarón que se duerme se lo lleva la corriente No me hago responsable de lo que pase, de lo que pase. No me hago responsable de lo que pase, de lo que... No hay competencia. So. No hay que empeñarse a ciencia para que vea, vea, para que se pase conmigo. No se juega baby rata, 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 mira, gringo, canta, canta solo. Ya de baile a baile no se puede parar. Oh, che, que baby rata ya llegó a los no que despertó el terror. Oh, che, que baby rata ya llegó a los no que despertó el terror. Te fuiste de un bocado, te comiste mi pecado, caíste en mi carro y no serás perdonado. Si tienes miedo, levanta tu bandera. Esa es tu guerra, no es mi guerra. Y si me tiran pues son ignorantes. No tienes estilo sino tirándole a alguien. Y si me tiran pues son ignorantes. No tienes estilo sino tirándole a alguien. Ay, la competencia se quedó bien atrapa y mi rata volvió a matar. Los criticones adonde que están. Ay, 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 ay. Ay, la competencia se quedó bien atrapa y la gringo volvió a matar. Y todas ellas le empezaron a puyacar. Usualmente el camino yo se nace con mil nueve para que venga a criticar. Usualmente el camino yo se nace con mil nueve para que venga a nebuliar. Y ahora digo ¿dónde estás? En ceniza bajo tierra rara. Bo, bo, bo. En ceniza bajo tierra. Soy el amor a la gente lo sabe. Soy un maleante este año. Vengo a acabar. Soy de la C. Y tú no eres de mi clan. Y de qué vale que tenga vaqueo. Si tu corillo se va solo corriendo. No tienes babilla para matar un conejo. Dime por qué. Y no te asustes. ¿Cuál es tu miedo? 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 Ya no me pregunto. ¿Para qué te tiran? Baby, no te ahiste. Eso fue por la envidia. Los envidiosos se están picando. Los envidiosos se están picando. Todo lo que has dicho me ha resbalado. Ahora viene el gringo que cariño pelado Él dice dale, dale pues yo voy para encima Él dice dale, dale y yo voy para encima Te paso con mi Rimi y no tienes babilla Te paso con mi Rimi y no tienes babilla No tienes babilla para matar ese conejo No tienes babilla para matar ese conejo Y el que te canta no te tiene miedo Y el que te canta no te tiene miedo Viene Baby Ratty y no se hace responsable Siempre mira a Chicky y no se hace responsable De lo que pase De lo que pase Niños ignorantes De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes No me hago responsable M-U-E-R-T Es fuerte para usted Yo no me hago responsable E-R-T Es fuerte Una fuerte explosión Bum, bum, bla cuando negro llego Bum, bum, bla Una fuerte explosión Bum, bum, bla Y una fuerte explosión Yo negro Y una fuerte explosión Y una fuerte explosión Bum, bum, bla cuando negro llego Bum, bum, bla Una fuerte explosión Bum, bum, bla cuando negro llego Bum, bum, bla So vine a matar Vine a cantar Y me tendrán que escuchar So vine a matar Y me tendrán que escuchar Yo buscá un hombre que me pueda pararme Un hombre que me pueda liquidarme Para así yo apuntarle en mi lista Para quitarle la vida Yo buscá un hombre que me pueda pararme Un hombre que me pueda liquidarme Para así yo apuntarle en mi lista Bum, 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 bla Así que siénteme Bum, 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 bla Lo que quiero fumar Bum, bum, bla Yo le doy A que se me saco grigo fuerte le doy Bum, bum, bla Yo le doy A que se me saco negro fuerte le doy A que se me saco negro fuerte le doy A que se me saco negro fuerte A que se me saco negro fuerte le doy Braz Que me sacó Nogie No me fuene No me lo da Bum, 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 bl Na Ya Un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo Veren que evitarte yo quien quiera Que dicen que yo soy de la calle No puedo llamarte Pues dicen que yo camino como un gánter Y nada de maleantes Y que por eso no puedo amarte Bien Bien